Sonrisada, gracia de siempre, a mi corazón deja encantado, que toma mi mano para abrir esta terrible oscuridad. Yo en el instante que te voy a encontrar, y me tendrán cualquier hermoso lugar, que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré, por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigas pensando en él. No puedo yo saberlo, pero sé que entiendo que amor necesitas tú, y llévalo para mediar en mi mañana. Mi corazón encantado vibra, por el fuego de esperanza y magia, del universo que aprisiona a todos posee. Voy a muertes para toda la vida, no me importa si no te interés tú. Que toma mi mano para abrir esta finita oscuridad. Voy a muertes para toda la vida, no me importa si no te interés tú. No importa qué pase, yo te amaré, y quiero que por siempre aquí lado estés, aún vale la pena seguir cansando en mi caer. Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él, en un mar de dudas me perderé, y ya me encuentro el camino que me lleve hasta ti. Cuando al fin me logré decidir, a confesar las cosas que siento por ti, no sé que me lo envidió, pero hoy voy a pelear con todo mi amor. Mi corazón encantado vibra, por el fuego de esperanza y magia, de gozares tú así, por el amor que me café, de goza a demostrar el amor que siento es real. Voy a amarte para toda la vida, que en la vida no tengas miedo, Ven con Manipa y busquemos juntos la felicidad.